¡Venga, venga, vamos, vamos! ¡Járenlo, járenlo, járenlo! ¡Bien! ¡Número dorado! ¡Número dorado! Tenemos que recuperar la suerte. Muy bien, recuperar la suerte. Sí, recuperamos. ¿Ok, estás lista? Listísima. Ok, venga, dale, por favor. Vamos, ayúdame, Anita. Eso, me gusta la técnica. ¡Manos santas! No, aquí no hay manos santas. Yo nada más lo mandé, viejitos, porque no se me permite por gobernación. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¡Wow! ¡Pantalla! ¡Pantalla de 40 pulgadas! Muy buena. Oye, muy bien, ya con esto, bueno, ya te puedo decir, oye. Ya, sí, ya. ¿Vendes la pantalla? No, todavía no, yo vine por todo. Eso, así me gusta, perfecto. Vamos con la siguiente. Avienten, por favor, esa bingo bola y que sea buena, por favor. Venga, venga. 31, 37. ¡Wow! ¡37! ¡Wow! ¡Vamos por 31! Oigan, con madres, haganse amigas. La decreté, dije, 31, 37. Después eso tiene que seguir, hacerse amigas, irse a comer, tomar un café, una copa, algo. Sí, claro, pero me responden que ahí la no tenía. Sí, no pasa. Oye, sí, es cierto. Oye, no sería malo, ¿eh? ¿Verdad? Salir y comprar un boleto a las dos. Pues sí, en una de esas. Ok, vamos con la antepenúltima. ¡Venga, adelante! Va a ser 26, 26, 26. 51, no pasa nada. Vamos con una más. Venga, 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 el 4, el 4, el 4. ¡33! ¡Ay, casi con el 31! La última, pídela tú, por favor, Miss Patty. ¡Venga, venga, venga, venga! Pero pídela, por favor, en inglés, Miss Patty. Dile, por favor, que te manden la bola en inglés. ¡Number 4, number 4, number 4! ¡Come on! ¡Ok, go for it! ¡Come on! ¡Uy! ¡10, 4, increíble! ¡Increíble que sí! Fíjate, hasta ahorita llevamos 8,500 pesos, que son muy buenos. Imagínate nada más para que ubiques la importancia de tu primera ruleta, que ya te ganaste 10,000 pesos más de lo que llevamos ahorita en el vinco con la tercera ronda. Con la tercera ronda. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Con este 3, miren lo que pasa con este 3. Véanlo por favor en la cámara. Hazme el close-up. Este 3. ¿Qué? Se convierte en 4 y voy a la cuarta ronda. ¡Ahora! Ok, vamos entonces a ronda número 4. ¡Venga! Y la categoría es... Mis Reyes. ¡Ok! Vean las opciones y aquí van a poner...